Dos vidas, avance capítulo 96, miércoles 9 de junio, Julia descubre las mentiras de su madre mientras Ventura se enfrenta a la traición de Ángel. Julia, ahora que ha descubierto que lo de las obras en el piso de su madre era una patraña, se queda con la impresión de que hay algo más, de que Diana, aunque haya confesado, no le ha contado toda la verdad. Pero su madre no es la única preocupación que tiene Julia, su relación con Elena atraviesa horas bajas, ya no pasan tiempo juntas fuera del taller y cuando están en él, chocan cada dos por tres porque la jornada reducida repercute en la calidad de los muebles y Julia pretende mantener esa calidad a toda costa. Por su parte, Eric desatiende cada vez más sus tareas en el hotel, se está enamorando de Chloe, y ella de él. Un mal trago para Rivero, que intenta apartar a Chloe del recién llegado sin mucho éxito. Mientras, en Guinea Carmen descubre algo de su prometido. El mismo que ha abandonado la farra y se ha transformado en un empleado ejemplar, no ha renunciado sin embargo a una costumbre muy arraigada entre los varones de la colonia. Por otro lado, a Ventura le cuesta tanto creer que Ángel pueda haberle robado el dinero de la caja fuerte que busca otro culpable, pero acaba teniendo que aceptar la realidad.